Hagamos un organizador para pequeñas cosas útiles. Por ejemplo, para cosméticos. Necesitamos, una caja, cuerda, pegamento y una camiseta vieja. Primero, pegue el yute alrededor de la caja en un círculo. ¡Gracias! 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 Ahora tomamos la camiseta vieja. Necesitas coser una bolsa. ¡Gracias! 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 Por otro lado ¡Gracias! Y ahora Gracias por ver el video.